Grabando Behind the Scenes Vamos a hacer la sesión de guitarra rítmica de Acto Psycho Vamos a cruzar el cableado otra vez Vamos a ponerlo por acá Y vamos a hacer la sesión de guitarra rítmica de Acto Psycho Visuales On Empecemos la versión Una vez se paga Vamos a hacer la sesión de la técnica de Arte ... ... Amén. 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 Amén.